Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hablar sobre cómo funciona realmente la ley de mentalismo en espiritualidad. Pero ante todo, un resumen de mi cosmovisión personal. El Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia yo soy, fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto. En el fondo todo es uno y todo es Dios. Ley de Invocación La llamada obliga a la respuesta. Ley de Voluntad Divina El hombre propone, pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí, al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Mantra de síntesis OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo OM Veneración al Dios Altísimo Al Verbo Divino y a la Energía Universal Consejos Morales 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer 4. Disfruta de la vida Haz lo que quieras y a nadie dañes Bien, ahora vamos a hacer una oración al Dios Altísimo Oh Dios Altísimo Te alabamos y te adoramos como el creador del universo El origen de todo lo que existe El océano de la conciencia única en el cual Todos los seres y todas las cosas somos ondas Que nacen, viven y se absorben en ti Reconocemos tus siete aspectos que son La vida, la verdad, el amor La inteligencia, la unidad El espíritu y el principio Tú eres la vida que nos anima La verdad que nos ilumina El amor que nos transforma La inteligencia que nos guía La unidad que nos armoniza El espíritu que nos eleva Y el principio que nos sustenta Te damos gracias por tu bondad infinita Y tu sabiduría eterna Te pedimos que nos bendigas Con tu gracia y tu paz Amado Dios Altísimo Te pedimos que expandas tu luz astral En compasión universal A todos los seres En todos los planos de existencia Para el bien y la evolución De todos los seres y de todas las cosas Así sea para nuestro bienestar completo Y gloria de Dios Sin que absorbamos el mal karma de nadie Gracias Padre que ya nos oíste En el nombre del Cristo interno Salvador del alma Y liberador del espíritu Amén Bien En esta oportunidad Bueno Quería hablar de Cómo funciona Realmente la ley de mentalismo Porque bueno O la ley de atracción Como le dicen algunos En realidad El nombre correcto es ley de mentalismo Porque La atracción se puede provocar Por cualquier ley Y también la repulsión La ley de mentalismo No es la única ley Que hace que atraigamos cosas A nuestra vida También está la ley De causa y efecto No todo es El poder del pensamiento También existe El poder de las acciones El poder de las palabras Es un conjunto de cosas Y no solo los pensamientos Bien La ley de mentalismo Correctamente Explicada es así El todo es mente El universo es mental Y significa que El ser supremo El todo Vamos a hablar del aspecto Increado del todo Y nos vamos a referir a él Como Dios Dios Creó al universo Con su mente Es decir Con su voluntad Y su imaginación El poder mental de Dios Es tan grande Que con su mente Él puede crear el universo Es decir Con su voluntad Y con su imaginación Dios dijo Sea hecha la luz Y la luz se hizo Es decir El poder de De su mente Es tan grande Que con su mente Puede crear un universo Ahora les propongo Que hagamos un experimento Pónganse Enfrente a un granito de arena Y díganle Al granito de arena Que se mueva Y observen Que pasa con el granito de arena Van a ver Que el granito de arena No se mueve Ni un milímetro Es decir No tenemos El poder mental Que tiene Dios Jesucristo Lanzaba un decreto Hacía una oración Y producía un milagro Nosotros Podemos lanzar un decreto Podemos hacer Una oración Y no siempre Vamos a producir Un milagro Hermanos Hermanas No tenemos El desarrollo espiritual Que tenía Jesús No tenemos El desarrollo espiritual Que Tenía el maestro San Germain No tenemos El desarrollo espiritual Que tenía el maestro Memoria El maestro Kutumi La maestra Rowena El maestro Hilarion Simplemente No tenemos Ese desarrollo espiritual Por eso Nuestro poder mental Es ínfimo Si es que tenemos Algo de poder mental Cuando uno Aprende estas cosas Al Al tener una comprensión Más elevada Ya empieza A aumentar Un poco Su poder mental Es decir Mientras más Elevamos nuestra Conciencia En conocimiento Y también En oración En meditación Y en profundidad Este Nos vamos Elevando nuestra Frecuencia vibratoria Más Nos vamos Acercando a Dios Y más Vamos A atraer Las bendiciones Del universo Pero No es Tan directo Como que tu pensamiento Crea tu realidad Bien Hermanos Pensemos un poco La mente De Dios Creó al universo Tu mente No creó al universo La mente De Dios Creó al universo Entonces Si Dios tiene Tremendos Poderes mentales Dios Con su mente Puede crear Conservar Y destruir Un planeta El consumente Puede Poner A un planeta En órbita Alrededor De un sol Pero Nosotros No No obstante Cuando comprendemos Que el universo Es mental Nuestro poder Mental Se aumenta Nuestras oraciones Empiezan a dar Más resultado Nuestras meditaciones Empiezan a dar Más resultado Nuestros decretos Empiezan a dar Más resultado Así es como Funciona Realmente La ley De mentalismo Hay gente Hermanos Que se fanatiza Que no quieren Decir jamás Yo no puedo Esto O yo no tengo Lo otro No obstante Negar la realidad Hace que su vida Si ya es negativa Termine empeorando Porque se estrellan Contra la pared Decir Yo puedo Hacer algo No va a ser Que milagrosamente Puedas hacerlo Es como decir Yo puedo hacer Una cirugía A corazón Abierto Perfecto Yo te pregunto ¿Tú eres Médico? No Bien Entonces por más Que tengas la convicción De que puedes hacerlo No tienes El conocimiento Para hacerlo Y aunque tengas Las herramientas No tienes La habilidad Lo único Que vas a lograr Es matar A esa persona Si le haces Una cirugía Es decir Estar convencido Estar convencido De que algo Es verdad De que tienes Una habilidad O una posesión O de que puedes Hacer algo No hace Que lo puedas Hacer Realmente Entonces No exageremos Los alcances De la ley De mentalismo La ley De mentalismo Si es real Y si Estos conocimientos Cuando entran En nosotros Nos transforman Aumentan Nuestro nivel De conexión Con la presencia Yo soy Pero Convertirnos En fanáticos De la ley De mentalismo Solamente Va a empeorar La situación El Kivalión Es un libro Que habla Sobre este tema Le dice La paradoja Divina El enunciador No me lo acuerdo Muy bien De memoria Pero más o menos Dice así El sabio El sabio Entonces Entonces Hermanos Hermanos y hermanas Así es como funciona Realmente La ley De mentalismo Influencia Nuestra realidad Mejora El poder De nuestras oraciones Meditaciones Y decretos Aprendemos Podemos manifestar Milagros No al nivel De un maestro De sabiduría No al nivel De un maestro Ascendido No al nivel De un avatar Somos devotos De la presencia Divina Pero aún No ascendimos Estamos Entre nuestras Últimas Reencarnaciones Pero repito Aún no ascendimos Entonces Pasarnos Todo el día Con un pensamiento Positivo No va a transformar Nuestra realidad Así que No se Sobreesfuercen Eso es La negación Presuntuosa O la afirmación Presuntuosa Eso es exactamente Lo que el Kivalion Dice que no Tenemos que hacer Dicen que El Kivalion Fue escrito Por Robert Atkinson Que fue Un practicante Del nuevo pensamiento O de la Ciencia cristiana Lo escribió Junto con otro Autor Este libro Y el tercer Iniciado Parece ser Que era el Yo superior De uno de los dos Porque se dice Que el autor Del libro Es tres iniciados Un autor anónimo Se cree Que era Robert Atkinson Si lee los libros De Robert Atkinson O Yogi Ramacharaca Se van a dar cuenta Que Lo que explicó En el Kivalion Es correcto Él lo sabía Por experiencia propia Porque él había Practicado la ley De mentalismo Durante años Antes de enseñarla A través del Kivalion Antes de canalizar Esta enseñanza De Hermes Trismegisto Era un poco Su experiencia personal Y otro poco La enseñanza De Hermes Trismegisto Era un ser Que sabía Cómo funcionaba La ley de mentalismo Yo por mi propia práctica Durante 29 años Les puedo decir Que la ley de mentalismo Funciona así Tenemos mucha energía Mental De varias reencarnaciones Hermanos y hermanas En pensamientos Palabras Y acciones Tenemos mucha energía En general Acumulada En nuestro ser Y la tenemos Que transmutar Y no se puede transmutar En dos días Lo que nos costó Toda una vida O reencarnaciones Enteras Construir En mérito En demérito En sabiduría O en ignorancia En palabras Pensamientos Y acciones Hemos creado energía Que está con nosotros Porque todo lo que Hacemos De alguna forma Nos influencia Acumulamos Una cierta energía Y claro No se puede transmutar Todo en dos días Yo después de 29 años De práctica Les puedo decir que Gracias a la sabiduría De la presencia divina A la sabiduría De los siete principios Herméticos He logrado Verdaderos milagros En mi vida Pero No es Ni tan rápido Ni Sin nada De esfuerzo O sea Hubo esfuerzo Espiritual Y hubo esfuerzo Material En palabras Pensamientos Y acciones Y también En omisiones Todo Fue necesario No solo Las acciones También lo espiritual No solo lo espiritual También las acciones Así es como Funciona realmente La ley de mentalismo Bueno Quería Dar esta explicación Creo que Le va a aclarar Un montón de problemas A la gente Yo me acuerdo Que una vez Vi En En internet Una situación horrible Siempre me voy a acordar Era en un foro Donde Bueno Un muchacho Que era metafísico Era metafísico cristiano Seguidor del yo soy Le preguntó A un instructor Por qué no funcionaban Sus oraciones Meditaciones Y decretos Además El muchacho También practicaba Feng Shui Además El muchacho También acumulaba Karma positivo Porque él Era Como se dice Era voluntario En hospitales Además También donaba Para causas humanitarias Y ecológicas O sea El muchacho Hacía todo lo posible Como metafísico Y otras cosas más Que yo ni hago Y realmente Él estaba cada vez peor Tenía problemas Económicos Que también Iban acompañados Con problemas De salud Y él vivía Con sus dos padres Que eran ya viejitos Y había muchas Discusiones en su casa Él quería vivir En armonía Pero no podía Vivir en armonía Porque Problemas de salud Y problemas económicos Provocaban también Problemas de discusiones En su casa Seguramente sus padres Lo amaban Él amaba a sus padres Pero claro Al tener problemas económicos No podía ayudar Estaba siendo Mantenido por sus padres Y él buscaba trabajo Y no encontraba Realmente estaba En una situación terrible Practicaba todo Lo que Connie Mendes Había enseñado En su libro Metafísica 4 en 1 Volumen 1 Y otras cosas más También practicaba Y nada le funcionaba La llama violeta La presencia yo soy Los 7 aspectos de Dios Los 7 rayos Bueno no Lo de los chakras Connie Mendes No lo enseña Pero también practicaba No Creo que meditación Y los chakras No practicaba Porque bueno En el ambiente De la metafísica Durante mucho tiempo Prevaleció Este pensamiento De que No había que meterse Con el tema De los chakras Porque Eso era No sé Para gente muy avanzada O era muy peligroso Y no había que hacerlo Una cosa que aprendí Estudiando el sendero De la mano izquierda Es que Lo primero que hacen Los seguidores Del sendero De la mano izquierda Es una buena Meditación kundalini Para activar los chakras Nada que ver El sendero de la mano derecha Con el sendero De la mano izquierda Es mejor En algunas cosas El sendero de la mano izquierda Yo les puedo decir Que Ahora que estoy meditando En los chakras Hace un tiempo Realmente se han acelerado Un montón de cosas En mi vida De manera positiva Bueno Este muchacho Practicaba de todo Y le preguntó El maestro De metafísica Que podía hacer Porque nada Le funcionaba Y este instructor Era discípulo De un discípulo De Connie Méndez Y este instructor Le dijo Si la metafísica No te funciona Abandonala Y practica Otro camino Esa fue la respuesta Que le dio O sea Negó La realidad También le echó La culpa al muchacho Mira como hablas Dices Mis oraciones No funcionan Y me va cada vez peor Lo estás creando Con tu mente Fue la respuesta Doblemente Horrible Que le dio Bueno Leonardo ¿Qué respuesta Le habrías dado tú? Yo le habría dicho Que En realidad Lo que les estoy diciendo Ahora Que Este Para que la ley De mentalismo Te funcione Así Al 100% Tenés que ser Un ser muy adelantado Espiritualmente Y normalmente Nosotros Las personas comunes No podemos lograr Eso en una sola Encarnación Así que Y otra cosa Que Dios Crea el universo Con su mente Pero tú No puedes Mover Ni un granito De arena Con tu mente Entonces Lo que tiene que hacer Es Alabar a Dios Es decir Alabar a Dios Eleva nuestra frecuencia Vibratoria Y también Una cosa que tiene que hacer Es Capacitarse Porque Se está centrando Mucho En la parte espiritual De una forma Frívola Creyendo que Por el solo hecho De pensar positivamente Va a transformar Su realidad No Quizás Empeora su realidad Por pensar positivamente Porque está negando La realidad Y una forma De transformar La realidad Es primero Aceptarla Y después Hacerse preguntas Hasta encontrar Las respuestas Te voy a contar Un poco Mi experiencia Como yo Logré Transmutar Una situación Semejante A la que Él pasaba Aunque yo no hacía Todo lo que hacía Él A nivel espiritual Yo dije Bueno No tengo trabajo ¿Por qué no tengo trabajo? Porque no estudié ¿Por qué no estudié? Porque no tengo dinero ¿Por qué no tengo dinero? Porque no tengo trabajo O porque tengo Inestabilidad Cada vez que consigo Y pierdo trabajo Bueno Lo que voy a hacer Es esto Voy a capacitarme Voy a estudiar Como pueda Que Dios me ayude Hasta recibirme Y cuando me reciba Voy a conseguir trabajo Y eso fue exactamente Lo que yo hice Fíjense Fíjense que No solamente Practiqué la presencia divina Sino que Además O sea No solamente utilicé El yo soy Y los rayos divinos Oración Meditación Decreto Sino que además Pensé Desde la ley De causa y efecto Cómo cambiar las cosas Entonces estudié Me recibí Una vez que me recibí Pasaron seis meses Y conseguí trabajo Y después logré Estabilizarme Porque era un trabajo Muy especializado Y muy requerido En la sociedad Con un gremio Muy fuerte Y bueno Después empecé A mejorar Y después resolví Este Todos mis problemas Económicos Y todo fue Mucho mejor En la vida La base Era el problema Económico En mi caso El milagro era Producir Este Abundancia Y bueno Entonces Está bien Bendecir el dinero Está bien Este Elevar la conciencia De prosperidad Está bien Tener ambiciones Pero también Hay que Ejecutar Acciones Es decir La ley del mentalismo Bien aplicada Despeja el camino Pero después Hay que Moverse Y hacer cosas Y bueno Eso sería El consejo Que yo le daría Al hermano Yo le daría El consejo Al hermano De que Está bien Que practique La presencia Yo soy Y que medite En la presencia Yo soy Y en la llama Violeta Y que haga oraciones Meditaciones Y decretos Pero yo le diría Que además Alabe a Dios Porque la alabanza A Dios Mueve barreras Tremendas Este Es algo Tremendamente Poderoso Sin dejarlo Otro Por supuesto Y también le diría Si quiere Trabajar los chakras Que trabaje los chakras Con meditaciones Kundalini Y también Me diría Que no Tome a la ley De mentalismo Literalmente Como se lo enseñaron En los libros De metafísica Porque no funciona Así Los libros De metafísica Cometen un error Y el libro Este La ley De atracción Comete el mismo error Exagera Los alcances De la ley De mentalismo Tu mente No crea Tu realidad Tu mente A lo sumo Influencia La realidad Co-crea La realidad Junto con Un montón De factores Pero tu alma No nació Cuando naciste Tu alma Es anterior Y viene acumulando Energía Positiva O negativa Durante muchas Reencarnaciones Se dice que El alma Antes de llegar A la conciencia Humana Pasa por 8 millones De reencarnaciones Así que Es mucho Lo que hay que transmutar Además Usted no tiene El nivel De adelanto Que tiene Un ser de luz Que rodea Al trono De Dios En alabanza Usted no tiene La fuerza Evolutiva De un querubín O de un serafín Usted no puede Crear un planeta Con su mente No puede mover Ni un granito De arena Con su mente Entonces Tranquilo Si Dios creó El universo Con su mente Pero usted No creó El universo Con su mente Saber que El universo Es mental Le da una herramienta Que los demás No tienen Pero no exagere Usted no es Dios Entonces Si Va a aprender Gracias a que Aceptó la ley De mentalismo Va a aprender A orar A meditar Y a decretar Va a poder Conectar Con su yo superior Y extraer Conocimiento Directamente De su meditación En su yo superior Si Eso es verdad Pero Tranquilo Usted no es Dios Así que Diría que combine La ley de mentalismo Con la ley De causa Y efecto El error Que cometen Todos los metafísicos No solo este muchacho Que tenía estos problemas Todos los metafísicos Tienen el mismo error Es que aplican La ley de mentalismo Pero no aplican La ley de causa Y efecto Recuerden Los principios Herméticos De la espiritualidad En Dios Son siete Mentalismo Correspondencia Vibración Polaridad Ritmo Causación Y generación No están aplicando Causación O causa Y efecto En mi experiencia Funcionó bien Cuando pensé Las dos cosas Ley de mentalismo Para orar Meditar Y decretar Pero también Causa Y efecto Haciéndome preguntas Hasta encontrar Respuestas Analizando todo Desde la ley De causa Y efecto Está bien Tener una actitud Positiva Pero una actitud Positiva No alcanza También tiene Que aplicar La ley De causa Y efecto El muchacho No estaba aplicando Mal La ley De mentalismo De hecho Estaba empezando A despertar Porque estaba Aceptando la realidad Que la ley De mentalismo No le funcionaba Pero el instructor Metafísico Fíjense En que En vez de Alentarlo A que aplique La ley De causa Y efecto Lo desalentó Totalmente Diciendo Que abandone La metafísica Porque si este camino No le funciona No es para él O diciéndole Que él mismo Tenía la culpa De todo lo que le pasaba Porque él Afirmaba Que sus oraciones No funcionaban Y que le iba Cada vez peor Hermanos Todo mal Con este hermano Instructor Metafísico Todo mal No sé si será Consciente De la presencia Divina O si solamente Es un farsante Porque Los metafísicos Conocen Los siete principios Herméticos Lo que tendría Que haberle Dicho Es que Pensara Las cosas Desde la ley De causa Y efecto Y no solo Desde la ley De mentalismo Le reforzó Al muchacho Todos los errores Que estaba cometiendo Hasta Connie Méndez Y eso Que ella Enseñaba La ley De mentalismo De una forma Exagerada Y torcida Hasta Connie Méndez Dijo Que usted No podía Hacer lo mismo Que Jesús Porque no tenía El mismo adelanto Que Jesús Hermanos Hasta Connie Méndez Te está dando La La aposta También A veces Una cosa Que traba El poder De nuestras Oraciones Y meditaciones Es el karma Negativo Acumulado Entonces Este No es tan simple Todo Si Ayuda un montón La sabiduría espiritual Pero tampoco Vamos a hacer milagros Como los hace Dios Porque nosotros No somos Dios Somos almas Liberadas En unión eterna Con Dios Y al servicio Eterno de Dios Pero todavía No 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 ascendimos Y aunque Estuviéramos ascendidos No tendríamos El mismo poder Que Dios Porque Solamente Dios es Dios Los Seres de luz Son solo seres de luz O espíritus Que están abajo de Dios Dios Es la totalidad Del océano De la conciencia única Los seres de luz Solo son Ondas En el océano De la conciencia Bueno Espero haber Aclarado Como funciona Realmente La ley de mentalismo Es una influencia Hermanos Es una ayuda Pero hay que combinarla Con la ley De causa Y afecto Bueno Me gustaría Seguir Hablando Sobre este tema Y sobre Cómo Aplicar Esto A la Conciencia De prosperidad Es decir Cómo desarrollar Una mentalidad Una mentalidad Abundante Porque esto puede Ayudarle A los ricos A ser más ricos Y a los pobres A estar mucho mejor En lo monetario Y en lo económico Les quiero compartir Les quiero compartir Un poco Lo que me ha funcionado A mí Y Pero bueno Eso lo puedo hacer En un próximo video Pero ahora Quería explicarles Cómo funcionaba Realmente La ley de mentalismo A nosotros Que aún no somos Maestros ascendidos O seres de luz A nosotros Nos funciona así Combinando La ley de mentalismo Con la Alabanza a Dios Y con La aplicación De la ley De causa Y efecto Sin dejar de meditar En la presencia Yo soy Y en la llama violeta Bueno Vamos cortando aquí Muchas gracias a todos Por escucharme Y un saludo Divino Al Cristo Interno En cada ser Paz A todos Los seres